Buena onda en tres pipos y biche en la previa, entran abrazados, da Montex estudiantes, cuando llega al banco, alguno que lo escupe. Soy muy respetuoso, me escupieron por todos lados hoy, en ningún momento contesté nada, tengo mucha gente amiga, obviamente que quería ganar, pero por nosotros, no es un partido especial jugar con gimnasia especial, para mí es jugar con estudiantes. Así arranca la noche, pum, va pelotazo a Falcón Pérez y enseguida Alemán se acerca a ver si está bien, pero al rato cortan un par de minutos para regla el intercomunicador, y ya Alemán empieza a perder la paciencia y se queja. 24 minutos, Tarragona, cruzado y cerquita, da Montex tiene un cruce, con el cuarto Kevin alegre, le hacen poner la pechera que primero no le gusta y después le toma, cariño. Había arrancado de negro, veníamos bien y me pone una pechera, después me puse la pechera, al ratito hicimos el gol, entonces digo, bueno, bien. ¿No te la sacaste hasta el final? Yo pensé que te la llevabas puesta hoy. No, me la llevo, la tengo acá. Claro, porque después de esta incursión de Leo Morales en ataque, que desactiva Josué Ayala, va a entregar mal Enrique, recupera Gervasio Núñez, combinación con Julián Brea, otra vez el Yacaré, Toledo, travesaño, Jair Elimendi pone el 1-0. Puedo justo ahí, aproveché el remate de Javi, que bueno, no pudo entrar y bueno. Me lo churió, me lo churió. Gol y Damonte quería que su equipo que pegó primero, pegara dos veces. El DT nos había dicho que teníamos que aprovechar esos tres minutos después del gol. Y así será otra pérdida del equipo de Pipo, el que la gana es Luciano Bondú, con el 19 en la espalda, como alguna vez usó Messi, de derecha, izquierda y de zurda la cruza, para poner el 2-0. 19, arrancando por punta derecha, enganchando para adentro de zurda, ¿a quién te hizo acordar? Y bueno, me hizo acordar a mí el otro día, que no pudo entrar, pero bueno, hizo la de Messi, enganchó y le pegó el segundo palo. ¿A quién te hace acordar? ¿Quién pensás que dijo? ¿A quién dijiste? ¿A quién dijiste más de leche? Lionel Andrés. No, 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 te estás mintiendo. Primero dijo la mía la semana pasada. Pero después dije, Lionel Andrés. La de la semana pasada le dije yo que iba a enganchar y iba a dar el segundo palo. Tiene razón ahí, tiene razón. Gol de Bondú 2 a Seris recibe el cariño de sus compañeros. Qué gol que metió, ¿no? ¿Cuántos besos recibiste hasta acá, en serio? Recibí más besos que mi mamá. Del lado tripero en el entretiempo a mover las piezas y a pensar estratégicamente cómo levantar el partido. A Ray parecía complicarsele ese centro. Resuelve bien. Cambio. No se veía bien el 44. Benjamín Domínguez dice, no, no, vos no, vos no salís. Él, hasta que se avive le dice al cuarto, el 15, por el 15, que es el que sale. El 44 soy yo, por el 15 tampoco se veía muy bien. Salía Soldán y Benjamín Domínguez. Como en el clásico, ingresa muy bien. Centro. La pelota se desvía en Anduesa. Gimnasia se pone. 1-2 a 20 del final, pero al piso Méndez y los triperos. Se encuentran en la planta. Parecen pinchas, le cantan al equipo de Damonte. Fui criado en esa escuela, es algo que me enorgullece. Y bueno, trato de ser como entrenador o de contagiar lo que uno era como jugador, ¿no? Si tengo que ir a trabar, de ir a trabar y ganar, de trabar con los dientes. Y a la hora de jugar, intentar dar un pase. No era muy lírico, pero cada tanto, sí, algunas cositas. Al final, al último, era Movario de Pincho, ¿no? ¿Por ese sentido? Un poquito, un poquito. Hoy vinimos a esta cancha, terminamos jugando, o pusimos cuatro delanteros. ¿Sentías que tenían algo de esa estirpe? No, nosotros teníamos nuestro estilo de juego. Así que, pero bueno, algo nos quedó del pasado. Atentos, porque... Yael Falcón Pérez le va a sacar roja a Ras Busen. Por la falta contra Enrique, pero al árbitro lo llaman del VAR. Con prueba que la entrada del defensor de Sarmiento no era para expulsión. Vuelve atrás su decisión. Dice, no es roja, cambios amarilla. Por eso el equipo de Damonte termina el partido con once. Prueba Tarragona para el dos a dos incómodo. Se va cerca el lamento. Se agarra la cabeza. Y Damonte explota cuando... Ves que dan siete minutos. Taco de Gondú. Centro de Federico Paradela. Y gol de Mainero. Para que así lo grite Damonte. El abrazo con Sauro. Andar cerca de Paradela trae suerte. Con el que concentraba le daba suerte. Había concentrado con Juli Brea. Y bueno, lo que el enano. Concentró con el Toto Abor y mojó. A mí me prestó las plantillas. Porque justo también había tenido un problema. Y me dio el pase y mojé. Así que bueno, vamos a llevarlo para todos lados a Fede. El Lobo fue y no pudo ni el descuento. Primero no llegaba Carbolero. Después Ayala se lo tapó a Brian Alemán. Damonte como loco cuando veía que aparte de los siete daban uno más. Así vivió el cierre del encuentro adentro del campo de juego hasta que se dio vuelta. Sarmiento suma y no solo se ilusiona con el grosal promedio. Y también está la ilusión. Cuando te ves ahí arriba y te ves cerquita de los grandes también es lindo. Vos me preguntan, yo quiero ser campeón. Ahora hay una realidad que el club, y la tenemos muy clara. El club está peleando por permanecer en la categoría. Es el objetivo principal. Pero bueno, mientras vayamos sumando puntos, después veremos para qué nos alcance. Aparte lo positivo es que le queda un fixture muy accesible, usted es fácil, ¿no? Sí, es re fácil. Nos queda Defensa, River, Talleres, Argentinos. Ah, es re fácil la tenemos, sí. Para nosotros todos son accesibles. Estamos tranquilos con eso. Llevamos los tres puntos y un poquito de comida. La vivienda. Cuesta, ¿no? Este horario complica todo. No, sí, tenemos una lija a este horario.